hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de youtube y si usted no se ha inscrito en mi canal pues le invito a que se suscriba y activa la campanita y le de me gusta y si también me quiere ayudar contribuyendo en mi canal bien lo puede hacer ok sea bienvenido este vídeo vamos a hablar a entrevistar a mi hijo como le está yendo en la escuela le vamos a hacer las preguntas que usted está queriendo saber sobre escuelas aquí en portugal hoy estamos el año dos mil veintitrés día 9 de enero que día lunes ok para que ustedes sepan y si ustedes le interesa este vídeo quédese hasta el final de nuestro vídeo para que usted sepan cómo son las escuelas las comidas los horarios como ellos se sienten en la escuela cómo son los profesores cuántos profesores tienen cuáles son las actividades que ellos tienen a la edad de ellos a la edad que ellos tienen y cuáles son las actividades de ellos si usted le interesa quédese hasta el final ok entonces yo estoy entrevistando en vivo a él ahora porque yo sé que muchas mamás tienen hijos y quieren saber cómo son las escuelas cuando llega ya si mi hijo porque muchas mamás nos preguntamos eh ay mi dios mi hijo habla español que nuestro idioma es el español cierto y muchas mamás nos preguntamos eh y también está identificamos nos estamos nervios porque porque portugal es un idioma que habla portugués cierto y yo sé que muchas familias muchos papás muchas mamás se preocupan por el idioma por nuestros hijos en la escuela yo sé que usted se está preguntando de eso eh mi hijo el idioma nuestro es el español que es mi español igual su español de usted él habla español porque es mi español mi una madre hispana cierto entonces eh cuando yo me mudé de eeuu para mi país guatemala un saludo para todos los guatemaltecos que me están viendo y todos mis seguidores ah y para toda mi gente también que me ven varios países un saludo también ok continuamos eh como lo decía sobre el idioma muchas mamás nos preocupa cuando llegamos en portugal y queremos eh matricular a nuestros hijos y el idioma con ellos van a lidiar en el idioma está aquí mi hijo ahora para lidiar claro para contestar esa pregunta claro que yo me casé con un brasilero y él habla de él es portugués él habla mí es español cuando yo saqué a mi hijo de eeuu de eeuu él él era un bebé apenas tenía un año y un año y un año apenas entonces yo saqué de un año de un año a mi hijo de eeuu entonces él aún estaba aprendiendo a hablar entiende entonces el idioma que él aprendió es el español más como el papá es brasileño creció escuchando el español, el portugués y ahora el inglés más vamos paso a paso lo que usted quiere saber recordando que él sabe el español porque es nuestro idioma recordando que él sabe el portugués lo aprendió desde pequeño porque el papá también habla portugués brasileño, que yo siempre aconsejo a toda la gente aprender el portugués brasileño lo aprendió porque él ya lo escuchaba, más recordando que aquí en Portugal cuando ponemos nuestros hijos aquí en la escuela el portugués de Portugal es diferente el sotaque, el acento con el portugués de Brasil entonces eso tengan mucho en cuenta el portugués que mi hijo habla es portugués de Brasil más aquí cuando los hijos vienen y los profesores dicen que tienen que aprender el portugués de aquí de Portugal porque yo les digo porque yo ya fui en reuniones de mi hijo y ellos me hablan y ellos me hablan que el portugués de él ellos quieren que hablan más el portugués de de aquí de Portugal ok pero eso no es ni un impedimento y no es ni un problema para hablar cierto porque ellos lo van aprendiendo paso a paso en la escuelita ok como yo digo vamos a entrevistar a él el primer paso que vamos a saber es cuáles son los horarios dependiendo la edad y dependiendo el año que tu hijo entra aquí mi hijo tiene 10 años de edad ok yo le voy a preguntar a él cuáles son los horarios que él entra de la escuela y cuáles son los horarios que él sale de la escuelita ok Omar una pregunta cuáles son los horarios que él entra en su escuela yo entro a las 9 9 horas de manhã pero algunas las que los padres trabajan más cedo a las 8 las entran más cedo porque la escuela abre a 6 horas entonces las las que pueden entrar un poco más cedo porque los padres tienen que trabajar en la hora No pueden entregarlo a las 9 horas. A las 11 y media, yo como un lancho y tengo 30 minutos de intervalo. A las 12, yo voy a almozar. Hay días que son peces, hay días que son carne. Pero vamos hablar así. Vamos paso a paso para que ustedes puedan entender. Ok, primero dime cuáles son los horarios que usted entra en la mañana y cuál es el horario que usted sale en el tiempo. Yo entro las 9 de la mañana y salgo 5 y media. Ok, él dice que entra 9 de la mañana y sale 5 y media. Tal vez algunos van a entenderlo así, van a tener dificultad porque él habla el portugués y el español. Más habla el portugués más a menudo porque aquí le están enseñando. Entonces, lo que él está diciendo que él habla, él entra a las 9 de la mañana y sale a las 5 y media de la tarde. Pero la escuela abre a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Como ya dije, dependiendo los horarios, dependiendo la edad y dependiendo de los papás. ¿Por qué? Hay papás que trabajan porque la escuela abre más temprano a las 6 de la mañana. Porque hay papás que entran en el trabajo más un horario más temprano y entonces llevan a sus hijos 7 horas. Dependiendo de qué hora entren en el trabajo, llevan más temprano a su hijo a la escuela. ¿Cierto? Ok, eso es lo que él dijo también. Que por eso que la escuela abre 6 de la mañana. Porque si la persona entra a las 7 al trabajo, entonces puede ir a dejar a su hijo 6 y 10 a la escuela. Si la persona entra al trabajo 8 de la mañana, usted puede ir a dejar 8 y 10, 8 y 15 a la escuela a su hijo. Siempre tiene que tener un horario, un horario fijo. Si usted va a dejar 8 en punto, es 8 en punto, gente. Porque aquí los horarios de las escuelas, los horarios de las escuelas son puntuales. Si usted dice 8, la escuela dice 8 horas, es 8 horas. Si dice 8 y 15, es 8 y 15. Si usted se atarda, ya los profesores ya reclaman y cuestiona. Esa es otra también. Entonces, como él dice, abran 6 horas la escuela porque hay papás que trabajan más temprano y van a dejar más temprano a sus hijos. Dependiendo de los horarios que trabajan, ¿ok? Si usted no lo sabía. Por eso es que estoy entrevistando a mi hijo para que usted sepa, ¿ok? ¿Qué otra cosa les iba a decir yo? Voy a seguir entrevistando a él. Ok, ya hablamos del horario que él entra y el horario que él sale, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar sobre las comidas. Las comidas que mucha gente quiere saber cómo son las comidas en Portugal y se preocupa también tanto. ¿Será que mi hijo va a gustar? ¿Será que le va a gustar? ¿Será que va a comer? Porque todas las mamás somos así cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela. Porque aquí usted manda y ellos almuerzan a la escuela. Pero siempre y cuando uno les manda un lunch que es exigido de la escuela. Entonces, vamos a saber las comidas en la escuela. Porque yo soy una que yo siempre me preocupo con las comidas de mi hijo. Porque claro está, hay comidas que a él no le gusta y comidas que a él le encanta en la escuela. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema, ¿ok? Vamos a hablar sobre las comidas. Antes que usted haga. ¿Cuáles son las comidas al día a día en su escuela? Yo sé que mucha gente quiere saber para que usted sepa cuáles son las comidas variadas que en la escuela hace. Porque nosotros somos latinos y queremos saber también cuáles son las comidas. Si su hijo va a gustar, si mi hijo va a gustar. Y usted está queriendo saber. Y él está aquí para eso. Ok, cuéntenos sobre las comidas de la escuela. ¿Qué tú estás hallando? ¿Te está gustando las comidas? ¿La mayoría de comidas a ti te gustan? ¿Hay alguna comida que a ti en especial no te guste? Cuéntanos un poquito sobre las comidas en la escuela. Hay algunos días que sirven peixe, pero es peixe como pescado. Sí, asado o cocido de varias formas. Y otros días que son carne. Carne asada, carne picada, de varias formas también. Y siempre acompañado con legumes. Ok, él está diciendo aquí que las comidas son algunos días que dan pescados. Pescado cocido, claro, con mucho cuidado. Hay una clase de pescados que ellos dan a la escuela. El pescado que no tiene hueso. Claro que los niños son muy delicados en la escuela. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y claro que una escuela tiene que tener el mayor cuidado porque están tratando con niños. Y aquí es uno que tiene mucho cuidado. Entonces, él está diciendo que algunos días dan pescado cocido. Otros días dan carne asada en la planta. O carne cocida, o carne picadita. O muchas verduras, con legumes. Cierto. Y qué más verduras? Como son las verduras? Son cocidas? Primero da comida viene una sopa. Una sopa quente para ya aquecer aquí la garganta. Después viene la comida, como expliqué, y después viene una fruta. Que es como si dice la naranja, mazón. Varias frutas que ellos dan para que después de los legumes vengan las frutas. Ok. Y las sopas que tú me estás hablando, dan todos los días esa sopa? Sí, es como si la sopa fuese feita de, tipo así, hoy fue carne. La sopa es feita con alguna cosa de carne. O con algún legume. Ok. Él dice que antes de servir la comida, dan una tacita de sopa. Porque como hay un tiempo frío, para que va, la garganta va, como le dicen, va mojando. Y ya pueden comer ya la carne, las verduras y todo eso. Porque después de la comida viene qué? Una fruta. Después que ellos ya almorzaron sus comidas, ya tomaron su sopa y almorzaron la comida que la escuela dio, ahí viene una fruta. ¿Y cuál es la mayoría de frutas que ellos dan en la escuela? Normalmente es pera, así, encostada, o mazana. Entonces él dice que la mayoría de frutas que dan en la escuela, para todos los alumnos, normalmente dan peras o manzana, pero vienen picadas, ¿cierto? Vienen picadas. Él está diciendo ahí. Si el alumno tuviera alguna cosa en la boca, tipo, sí, hoy fue laranja, tuviera alguna cosa en la boca que no puede ser encostada. Sí, tiene una herida, no. Sí. O tiene un ácter. Sí, que no puede ser encostada en alguna cosa ácida, ellos dan otra cosa. Ok. Él está diciendo que si su hijo tiene una herida, que un ácter, como le llamamos aquí, adentro los lábios, y no puede comer naranja o la fruta que ellos dan, ellos ya están preparados para eso. Ya no le van a dar al niño esa clase de fruta, porque si no, va a pedir más su herida. Es un cuidado que ellos tienen en la escuela. Es mucho bueno saber, gente. Es mucho bueno saber. Ah, ok. ¿Y qué más ustedes tienen de comida? ¿Y a usted, les encanta la comida que dan en la escuela? A mayoría, sí. A algunos, no, mas a mayoría, sí. Ok. Él dice que la mayoría de comidas a él le encanta. Ok. Ah, hay alguna comida en especial que a ti no te gusta en la escuela, que muchas mamás quieren saber. ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupamos. Ah, a mi hijo no le gusta tal comida. Él no coma porque le hace mal. Nos preocupamos. Cierto. Yo sé que sí, porque también yo soy madre y me preocupa. Se los estoy diciendo. ¿Por qué? Porque él más que todo está entrevistando aquí en vivo en este video. Y que todas las mamás les va a encantar. ¿Y a la comida? Sí. ¿Y a la comida? Sí. ¿Y a la comida? Sí. que le dan con un poquito de arroz y con unas verduras que ustedes ya conocen, el bico otro le llaman otro nombre con una fruta picada no es fruta, perdón una verdura picada que dan al arroz, el pescado y la verdura, una cosa que a él no le gusta entonces que como a él ese día no le gusta el pescado le hace mal, claro le da dolor de estómago viene aquí con asientos como le llamamos en nuestro país entonces, ¿qué yo hago? como mamá, yo sé que a mi hijo no le gusta esa comida entonces a él le dan permiso para venir a comer en la casa él no puede otra cosa que ustedes están sabiendo no puede llevar comida en la escuela definitivamente no los dejan, ¿cierto? ¿por qué? la gente se ha preguntado, ¿por qué no les dejan llevar comida? por ejemplo, a él no le gusta el pescado, gente y le hace mal le da asientos entonces, él no lleva no puede llevar comida es prohibido los profesores prohibían llevar comida ¿por qué? muchas mamás están preguntando ¿por qué no puede llevar comida? porque nosotros podemos arreglar su comidita en una cazerola en un tratecito y mandarse, ¿cierto? pero no puede ¿por qué? porque en la escuela ya dan un almuerzo ejemplo, que dan una sopita de pollo con verdura y él lleva otra comida y el compañero que se va a sentar a la par de él va a sentir aquel chero de comida que lleva diferente comida entonces la comida de él que lleva es preferencial y los compañeros quieren también quieren probar la comida ¿qué curiosidad? no entonces los profesores eso no admiten ellos entonces ¿qué hacen? perdón entonces ¿qué ellos hacen? ¿cómo no pueden llevar comida? ellos pueden salir a almorzar en la casa o usted llevarlos en un lugar que vayan a comer fuera entonces yo cuando él los días que él dan pescado él me dice mami tal día van a dar pescado y como yo a mí no me gusta entonces ya sea yo o mi hija lo va a recoger de la escuela a él le prepara su comidita en casa viene a almorzar él tiene una hora que puede de almuerzo él viene y almuerza después vuelve a la escuela de nuevo eso es para que ustedes sepan cómo funciona la escuela un poco aquí en Portugal por eso que yo tengo esta entrevista con el especial que muchas mamás quieren saber y están esperando ese video yo sé que sí entonces esto es por ese motivo no los dejen llevar comida en la escuela dulces tampoco cualquier fruta o cosas no los dejan porque hay otra persona los niños él lleva una cosa también sus compañeritos van a querer por eso que es prohibir eso ¿cuáles son las verduras y las frutas porque ustedes llevan una fruta todos los días de la escuela que la escuela pide ¿cuáles son las frutas que ustedes pueden llevar a la escuela todos los días variadas? mazán pedra laranja tangerina banana banana ¿qué otro? mangarinas mangarinas fruta mangarinas ¿cómo le llaman en nuestro país? pueden llevar mangarinas que aquí se llaman tangerina mangarinas mango puede llevar también sí mango puede llevar más ellos llevan esas frutas de casa lo comen a la escuela más los profesores prohibían que se comparten las frutas y se comparten las cucharas los tenedores prohibían ok cada quien lleva sus cositas y cada quien las utiliza ¿cierto? ok ¿qué otro? vamos a hablar a ver a ver si yo me recuerdo qué más aquí para pasarles a ustedes también porque yo sé que muchas mamás están queriendo saber entonces continuamos aquí ok viene una pregunta muy importante para nosotros los padres si es un caso nosotros como padres como madres no podemos no tenemos esa condición de mandarles un lonche a nuestros hijos a la escuela muchas personas muchas personas se preguntarán muchas personas no tienen esa condición ¿cierto? pero como los países son actualizados y país este país que es Portugal es uno de ellos igual que Estados Unidos brinda la ayuda a los niños cuando ellos no tienen los papás no tienen aquella condición de mandarles alguna cosa a los hijos yo sé que usted está queriendo saber si usted si usted es uno de los papás que está aquí y no tiene condición de mandarles de comprar una fruta y mandarlos a la escuela ¿qué clase de ayuda usted puede recibir a la escuela si usted manda a su hijo y usted manda no puede mandarle un lonche? ok vamos a hacer la pregunta el que más que todo nos va a responder espero que a usted le guste este video y comente y compartir para esos niños esos papás que no tienen condición de mandarles un lonche una fruta a sus hijos en la escuelita ¿cuál es la ayuda que la escuela el gobierno da para los niños en la escuela? La Cámara Municipal la Cámara Municipal ella disponibiliza por una quantia ¿certo? un leite un pão y alguna fruta todos los días a la semana para los alumnos que pedir esto cada vez no tiene condición para cobrar ok también él dice que si un caso nuestros padres no tienen condición para mandar un lonche a los niños a la escuela a su hijo aquí el gobierno que estamos en el país Portugal en la Cámara Municipal de Portugal en las escuelas disponibiliza darles pão pan con presunto por dentro con presunto por adentro que ya lleva queso lechuga tomate y otras cosas dan pão leche leche y pedra o algún otro entonces la Cámara Municipal se encarga de darles un lonche da un pan como un sándwich da una leche y da una fruta que es un lonche completo entonces si usted no tiene esa condición de que usted no puede mandarles un lonche a su hijo a la escuela no se preocupe solo es que aplicar cierto aplicar un llenar un formulario y pedir esa clase de ayuda en la escuela para su hijo informarse siempre en la escuela cómo pedir esa ayuda claro y yo sé que hay personas que no cuentan con eso entonces si usted es una de eso usted tiene esas opciones también si usted no tiene condición de mandarle un lonche a su hijo en la escuela usted puede pedir la Cámara Municipal de Portugal da esa clase de ayuda para nuestros hijos en la escuela si yo no tuviera condición a yo llenar ese formulario para que él tenga acceso a ese lonche que la Cámara Municipal de Portugal lo da aquí en Portugal ok entonces si usted tiene alguna pregunta puede comentar ahí en mis videos y continuamos con las preguntas ahora vamos a hablar sobre las actividades que los niños tienen en la escuela yo sé que todos queremos saber cuáles son las actividades que tienen cuántos profesores ellos tienen ok cuál es la edad que tú tienes ok y en qué año en qué serie tú estás en la escuela tercer año ok está en tercer año y tienes 10 años mi pregunta es así cuántos profesores tú tienes en tu escuela sí él tiene cinco profesores está en tercer año ok y esos cinco profesores cuáles son las materias que ellos te dan que tienen cinco profesores en la escuela. La primera te da clases de portugués, matemática y estudio médio. Pero en el intermedio de esas horas, por alguna hora, en algunos días, a gente tiene inglés de cualquier tipo. Vamos a hablar de ese tema también. Él dice que en intermedio de ese horario de la primera profesora que le da, también tiene aulas de inglés. Ok. La segunda profesora, ¿qué es lo que hace la tinta? Es la profesora de Lúdica. Ella te ayuda en la audición, en el pensamiento de la calma, y ella también te ayuda a tener calma en las cosas. Ok. Y esta segunda profesora que te da esas clases, ¿cuál es el horario? ¿Tiene un horario específico? Sí, la quarta y la quarta-feira, y la quinta-feira, a las cuatro y media, hasta las cinco y media. Y la quinta, a las tres y media, hasta las cuatro y media. Ok. Él dice que esa profesora le da una clase donde él, cuando los niños están mucho así como estresados en la escuela, ¿verdad? O llevan cualquier cosa en la cabeza. Él les da aquí a clase de aula donde les ayuda a tener calma. ¿Cuál es el tipo de actividad? ¿Cómo ustedes hacen su actividad que esa profesora les da? Ella habla para nosotros respirar normalmente, habla para nosotros pensar en las cosas que nosotros hacemos, y para no tener esa misma cosa repetitiva en todas las aulas, ella da algunas pinturas para nosotros, para nosotros pintar, y así como es satisfactoria, nosotros nos quedamos calmos. Ok. Dice que él da algunas, la profesora da algunas pinturas para pintar, les dice que piensen en las cosas que ellos quieren hacer, que respiren, como le dicen a aquella clase que uno toma, y uno se concentra, algo así de concentración. Tienen profesora para eso también, si usted no lo sabía. En la escuela tienen todo tipo de actividad. La tercera profesora, ¿cuál es el deber de ir a la escuela? Ella es del apoyo al estudio. Ella te ayuda en portugués, matemática, estudiar en medio, y si ella pudiera, en inglés. Y también te ayuda con la pintura, pintando y algunos trabajos. Perfecto. La tercera profesora es una profesora de refuerzo. Lo ayuda con matemática, los estudios, lo que él dijo allí. Yo sé que usted está prestando bien atención. Ok, lo que usted no ha entendido, puede comentar en mi video. Y la cuarta profesora? Esa de educación física. Educación física. Esa profesora es... Y cuál es la educación física que ustedes hacen en la escuela? A gente treina por partes. Primero, en las primeras aulas de profesora, a gente treina en basquetbol. Después, ahora a gente está en... A gente fue para voleibol. Después, ahora a gente está en fútbol. Y está treinando en movimentación, el pase y la visión de campo. Ok. Y la última profesora, ¿cuál es su tarea de la escuela? La última profesora. La quinta. Son cinco profesoras que tienen, ¿cierto? Sí, es normal, artes inglés, lúdicas, profesora Rita. Y la profesora física. Ok. Entonces, ¿cuál es cuál? La profesora del día a día. La profesora del día a día. Él tiene una profesora del día a día que siempre está con ellos. La segunda. La profesora de inglés. La segunda que da inglés, ¿qué más? La profesora de lúdicas. La profesora de apoyo al estudio. Y la profesora de apoyo a los estudios de ellos. Y la profesora de educación física. Profesora de educación física, que da todos los entrenamientos, lo que ellos van a hacer en la escuela. Y, ok, estamos con eso. Espero que quede un poquito bien claro. Ahora te voy a hacer una pregunta. Entonces, ustedes ya están aprendiendo inglés, ¿cierto? Sí. A partir del tercer año, aquí en Portugal, ya son exigidos aprender inglés. Usted aprendió, ya empezó el inglés en su escuela, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Y qué usted encontró de aprendiendo inglés? ¿Cómo te está gustando o no te está gustando aprender inglés? ¿Cómo me ha gustado de inglés? Recordando gente que le voy a hacer una pregunta a él. ¿Cuál es el inglés que ustedes aprenden, que los niños aprenden aquí en el país, Portugal, en las escuelas? ¿Cuál es el inglés de ustedes? El inglés de Inglaterra. Ellos están aprendiendo aquí en Portugal. Si usted viene con sus hijos y los va a poner a estudiar, están aprendiendo el inglés de Inglaterra, ¿ok? No en inglés de Estados Unidos, no. Es en inglés de Inglaterra, ¿ok? ¿Y a ti te está gustando ese inglés? ¿Cómo estás encontrando el inglés? ¿Te está gustando? ¿Tú ves que te facilita? ¿Te estás aprendiendo mucho rápido? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, a gente está aprendiendo rápido, a gente no tiene inglés todos los días, son días separados. Yo creo que estoy aprendiendo muy rápido porque a gente ya hicimos una prueba, tuvimos las dos páginas, y yo conseguí acertar todo. A evolución, a profesora, ella está conseguiendo ir con la evolución que a gente va. Y así a gente tiene una secundaria y está dando certo. Ok. Él dice que está evolucionando con el inglés muy bueno. Y eso es una cosa que todas las mamás nos encanta escuchar. Claro, yo estoy orgulloso de mi príncipe, que es un príncipe que lo que yo tengo, que yo soy apasionada, como dicen los brasileros, yo soy apasionada por mis hijos. Yo muero y doy mi vida por mis hijos. Ok, vamos a continuar un poquito más con las preguntas y terminamos con este video. Ok, continuamos aquí. Muchas de las mamás están preguntando también. Bien, ejemplo que él entra en la mañana, entra a las nueve de la mañana y sale a las cinco y media de la tarde. Pero si yo quisiera también, si saliera más temprano de mi trabajo, lo voy a recoger tres y media de la tarde. Ok, para que ustedes sepan. Ok, todo dependiendo de la edad, tamaño y el grado que está en la escuela. Vamos a hablar así. Si a un caso, los papás trabajaran más tarde, él sale cinco y media. De cinco y media salen los niños. Y si los papás de sus horarios salen más tarde, ejemplo que salen siete horas de la noche, ocho horas de la noche de su trabajo y no pueden ir a recoger a sus hijos cinco y media de la tarde o tres y media de la tarde. Un ejemplo, si usted trabajara ya tarde y saliera ocho horas de la noche, vamos a romper ese récord y vamos a preguntarle a él, ¿qué pasaría si yo no puedo ir a recogerlo a las cinco y media de la tarde? ¿O qué pasaría si yo no puedo ir a recogerlo a las tres y media de la tarde y si yo saliera ocho, ocho de la noche? Entonces, esta es mi pregunta. Si yo salgo ocho de la noche, ¿yo no te puedo ir a recoger a las cinco y media de la escuela? ¿O si tú salieras tres y media, qué pasaría en ese entonces? Si no puedes ir a recoger ese horario, cinco y media. Hay un programa de la Cámara donde ellos contratan dos educadores, si fueran muchas turmas y muchas personas. Si fueran muchas grados. Si, y muchas personas que hacen eso. Ellos tienen educadores y los educadores hacen actividades como apoyo a estudos, pintan, hacen actividades. Y también brincan con la parte de la escuela, hasta llegar el horario que usted tiene que salir de la escuela. Ok, entonces dice que si un caso, le estoy poniendo como ejemplo yo, si yo no pudiera ir a recoger cinco y media a mi hijo, a la escuela. Entonces, él está diciendo que hay un programa que tiene que ellos contratan educadores que te pasan trabajos y llegando a una cierta hora, ellos te dejan brincar con ellos. Ah, ok. Entonces, quiere decir que no tiene problemas, pero también hay que llenar un formulario para eso, ¿cierto? Ok, entonces usted ya sabe, si usted trabaja ya tarde y sale ocho, ocho de la noche, él está diciendo que hay un programa que, mientras que usted sale de su trabajo, ellos pueden hacer las actividades, pueden pintar. ¿Qué más pueden hacer? Ok, ellos hacen actividades, ellos pintan, recortan, también ellos tienen un tablet, donde ellos pueden jugar por un tiempo limitado. Claro que hay supervisores en las escuelas para que los controle sobre los horarios, ellos tienen que usar el tablet, ok, para que usted sepa. Entonces, si usted está haciendo una de esas preguntas, que sale de ese horario en la noche, no puede ir a recoger a su hijo. Yo sé que muchas mamás me han preguntado, y si yo no, y si no salgo al horario de mi hijo, las mamás me han preguntado y salen así. Ejemplo, cinco y media voy a recoger a mi hijo, y si yo no saliera a ese horario y saliera ocho de la noche, ¿qué yo haría en ese entonces? Y mi trabajo no me permite darme ese gusto de salir temprano para ir a recoger a mi hijo. Entonces, usted tiene que hay un programa, como él lo dijo, para que su hijo se quede más tiempo en la escuela, y le da tiempo a usted salir de su trabajo y ir a recoger el horario. Usted sale, ok, para que usted sepa si usted no lo sabía. Por eso mismo yo estoy haciendo este video. Solo eso es verdad, llenar su formulario, y usted tiene que llenar su formulario, y después de eso, usted solo tiene que buscar a crianza en el horario cierto. Pero no puede mudar el horario. El horario usted puede mudar solo cuando el alumno trocar de antes. Si usted está en el tercero, usted puede mudar el horario cuando usted llegue al cuarto, cuando usted renovó el formulario. Ok, él dice que una vez que ya llenó su formulario, usted no puede cambiar de horario. Ok, tiene que ser el horario que usted llenó el formulario para ir a recoger a su hijo también. No se pueden hacer esos cambios, ¿cierto? Ok, entonces, una cosa si usted no lo sabía. Continuamos. Ahora vamos a hacer la pregunta. Yo sé también que las mamás queremos saber. ¿Quién aquí para respondernos mejor que nada? Pese. ¿Cómo te están tratando los profesores en la escuela? ¿Cómo tú te sientes que te tratan los profesores en la escuela? ¿Te están tratando bien? ¿Cómo son ellos? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, sí, ellos son bien brincalos. Porque en la aula mismo, ellos dicen con los alumnos, tratan bien todo el mundo. ¿Eles son exigentes? Exigentes, sí. Ok, él está diciendo que los profesores son maravillosos. Ellos son exigentes, sí, con los alumnos. Más ellos tratan bien a los alumnos, para que usted sepa. Entonces, ¿quién más es el que nos responde? Y cuando yo voy a traerlo a él en la escuela también, porque hay veces que yo voy a reuniones y la profesora le dice si quiere venir en el horario que yo llego, para no ir y volver de nuevo, para no dar dos vuelos. Y él no se quiere venir, él quiere seguir jugando con sus amigos, sus coleguiñas de escuela. Entonces, es una cosa también que tenemos que darnos cuenta. Si su hijo, usted va en una reunión y su hijo quiere quedarse a la escuela, es porque le está gustando el ambiente. Es porque le está gustando cómo es tratado en la escuela, ¿cierto? Una cosa que nosotros como padres tenemos que darnos cuenta. Y yo soy una persona muy observadora sobre eso. Entonces, ese día yo fui a una reunión y la profesora le preguntó, le fue a traerlo, y si quería irse conmigo. Él dijo que no, quería seguir jugando con sus amigos. Y yo dejé. Entonces, quiere decir que él se está sintiendo bien en la escuela y que está siendo bien tratado. Entonces, usted, a ver, los profesores son exigentes porque tiene que ser así, para que nuestros hijos sean educados y para que también aprenden lo que tienen que aprender. Pero no olvidemos que también nosotros tenemos que, como le dije yo aquella palabra, tenemos que educarlo en nuestra casa. Nosotros como padres tenemos que educarlos aquí, para que ellos sean bien comportados fuera. Y donde quiera que usted esté, ¿ok? Entonces, eso es una cosa que usted quería saber también. Ya está siendo respondido. Ahora vamos con el último. Como ya les dije, hoy estamos en el año 2023. Y hoy día lunes, 9 de enero. Entonces, él está muy feliz también a otra cosa. Está muy feliz, ¿por qué? Porque van a, les van a enseñar computación. Entonces, él está aprendiendo inglés y ahora les van a enseñar computación. Va a aprender computación que en todas las escuelas aquí, pues, es una cosa que a partir del tercer año ellos van a aprender y tienen que aprender. A las escuelas aquí, él está feliz porque hoy llegó el día que le dieron su computadora y vamos a mostrar para usted, ¿ok? Esta es la bolsa que le dieron en la escuela, que él recibió. Yo fui a firmar y fui a recoger porque nosotros somos responsables de él. Entonces, hay que ir a firmar y recoger el computador. Usted se preguntará, y computador, esta es la bolsita, ¿por qué les dan esta bolsita? ¿Por qué? Porque hay veces que ellos van a tener que llevar su computador en la escuela y ellos ya van con este. Ya les dieron ya preparado con esta bolsa, bonita. Adoré, gente, adoré. Y vamos a sacar el computador. Está feliz. Él está feliz. Claro, yo también estoy feliz. Vamos a mostrar su computador que hoy lo fui a recoger. Muestre su computador ahí, muestre, muestre. Muestre. Ábrelo. Es nueva, gente, nueva. Lo fui a recoger hoy, lunes. Lo estoy sacando del plástico. Abre el computador. Muestre para las personas que usted recibió su computador de la escuela, que el gobierno dio para ellos aprender computación. Y los dejan traer en casa. El computador de él. Nuevecito. Para que ustedes vean. Todo nuevo. Bonito. Bonito. Entonces, qué bueno. Yo estoy muy feliz porque le están dando esto. Él va a aprender computador. Claro que él ya sabe. Nosotros, yo soy una de las personas que yo le enseño mucho aquí a mi casa también. Les reforzamos mucho. Incluso en matemática, las tablas de matemática. Yo estoy bien. Mano duro. Mano duro quiere decir que soy una mamá muy exigente también. Amo y todo. Mas yo exijo. Estudie, estudie, estudie. Porque el estudio es sumamente importante. Porque yo lo digo. Que yo no estudié. Yo me quedé a mitad de tercera serie. Y no estudié. Vamos a ver qué más viene aquí. Uy, viene con este. Viene con este pone. Oye, viene todo preparado. Entonces, para que ustedes vean todo nuevo. Con el plástico. Todo nuevecito. Lo recibí hoy. Está muy feliz. Aquí para estudiar. Para que ellos aprendan computación. A ellos les dan aquí. Y otra cosa que me dijeron también. Él está en tercera serie. Tercer año. Cuando él entrase a cuarto. Terminase cuarto. Posiblemente tiene que entregar este computador. Y le dan otro nuevo. Ok. Es una cosa que me dijeron. Para que ustedes sepan. Viene su cargador. Viene en bolsa también. Su cargador. Aquí está el cargador de su computador. Yo también ya le compré un escritorio a él. Él tiene su escritorio. Donde él estudia. Ni pensando estaba que le iban a dar. Porque él tiene sus cosas. Yo le compré. Le regalamos un tablo con su papá. Y ni pensando estaba. Y ya. Vamos a ver qué más viene aquí. Le compramos su escritorio. Le montamos su escritorio. Tiene su oficina. Donde él hace su tarea. Porque como yo digo. Que ellos tienen que concentrarse. Cuando hacen sus tareas. Y gracias a Dios. Que él va muy bien. En la escuela. Yo no sé qué es esto. Tiene una aquí. Le dieron esto. Todo nuevo. Para que ustedes sepan. Viene su manual. Aquí también gente. Manual. Viene aquí. Aquí viene como una clave. Que uno tiene que colocar. Como una tarjeta. Es como tan nueva. Lo acababan de ir a traer. Y yo dije. Antes de abrirlo. Y actualizarlo. Y poner su nombre. Y todo. Yo iba a hacer un video. Como ustedes. Para mostrarles a ustedes. Y también para entrevistar a mi hijo. Con las preguntas. Que ustedes están queriendo. Ustedes mamás. Entonces aquí le mandaron. Alguna cosa. Como un chip. Que él tiene que colocar. En ese computador. Entonces. Y ya está listo. Para. Para que él empiece. Computación. Entonces. Si usted no sabía. Aquí. Entra su hijo. Le van a dar. Para que aprende. Aprende inglés. Si ya va. Tercer. Cuarto. Quinto. Sexto. Le van a dar computación. Que aprende computación. Y le van a dar. Su computadora. Está viendo allí. Nueve citas. Nueve citas. Es. Que la escuela. Dio. Aquí. Aquí dice. República. Portuguesa. Aquí dice. República. Portuguesa. Que el gobierno da. Es. Muy bueno. Maravilloso. Yo estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque. El gobierno da eso. Y eso para las personas. Que no podemos comprarles. Para las familias. Que no podemos comprar un computador. A nuestros hijos. Esto ya ayuda. Aquí pueden hacer su tarefa. Si su hijo va a entrar en tercero. En cuarto. Le van a dar un computador. Esto ya ayuda gente. Él va a poder hacer sus tarefa. En casa. Va a poder aprender computación. En casa. Y en su escuela también. Entonces. Todo eso. Le guarda ahí. Mi. Mi hijo. Eso ya ayuda. Entonces. Lo que yo les quería pasar a ustedes. Sobre esta novedad. Del año 2023. Yo sé que muchos van a entrar este año. Y. Y estaban esperando este video. Con mucha ansia. Entonces. Pues yo quise entrevistar. A mi hijo aquí. Y estamos. Ustedes si no lo saben. Estamos en el país. Portugal. Y él está yendo en las escuelas aquí. Y le está gustando. Por el idioma. No se preocupe. Como ya dije. El idioma nuestro es español. Y él ya sabía el portugués de Brasil. Pero como yo digo. Aquí quieren que aprendan el portugués. De aquí de Portugal. Pero ni se preocupe. Los niños que no hablan. Hay niños que hablan español. La escuela. ¿Cierto? ¿Cómo ellos lidian con eso? Hay un niño que habla español. Para él y se acostumar. Todo el mundo de la escuela. Ok. Ok. Es bueno saber. Y decime una cosa. En tu escuela. ¿Cuál es la mayoría de niños que hay en tu escuela? ¿De qué países, nacionalidades? Porque yo sé que muchos quieren saber. ¿Cuáles son los países, nacionalidades que hay en tu escuela? ¿Cuál es la vida? ¿Cómo tú has visto? ¿El indiano? ¿Esse? ¿Qué brasileño? ¿Qué brasileño? ¿Cómo se ha visto? ¿Espanhóis? 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 ¿Y un niño alemán? Él dice que hay españoles, hay muchos brasileños, hay alemanes, hay de India y venezolanos, no sabe si hay venezolanos. En mi escuela no, pero tengo un amigo mío que conoce un amigo de Venezuela en otra escuela. Pero sí, como él no sabe, si hay colombianos, hay colombianos también, hay de otras nacionalidades en la escuela, hay de todas las nacionalidades. Entonces, como él dice, cuando los niños entran, si no sabe el portugués, lo que él está queriendo decir es que los profesores entienden y los profesores hacen que se relacionen todos los niños y se acoplen, acoplen, ¿cierto? Y lo pueden entender el idioma que él habla también y tornarse entre el grupo para que no se quede eslabas. Por ejemplo, que su hijo habla solo español y no habla el portugués, un ejemplo que estoy dando. Entonces, no se preocupe lo que él está diciendo porque los profesores, ellos hacen que cuando una persona no habla bien el idioma. Él siempre intenta enseñar palabras, no corregiendo, siempre que él intenta hablar alguna cosa y él intenta entender de claro, él traduce y consigue palabras a toda la turma y la turma también intenta ayudarlo con las palabras. Ok, entonces, lo que él dice, el grupo también intenta ayudar al compañero con las palabras para que él pueda entender y unirse al grupo, no, tanto de los niños como de los profesores. Entonces, no se preocupe por ese punto, que yo sé que muchos de esos han entrado en mis preguntas, han entrado en las preguntas, en mis videos, en privado, que yo sé que muchos van a viajar, están entrando en familia y colocan a sus hijos en la escuela. Entonces, no se preocupe, no se preocupe, calma, estés de calma, que todo sale de mil maravillas. Solo venir y hacer las cosas como es debido, los documentos para matricular su hijo. Ok, estamos en el año 2023. Voy a hacer otro video con los documentos que está pidiendo la escuela para matricular su hijo. Ok, ya que muchos van a entrar en este año, tienen que saberlo en los documentos. ¿Por qué? Porque siempre que cada año cambia algún requisito, algún documento. Entonces, yo voy a andar pasando cuáles son los documentos, próximo video, cuáles son los documentos que usted necesita para matricular su hijo aquí en la escuela. Entonces, quédese atento al próximo video. Y como ya dije, si quiere dar alguna ayuda, lo puede hacer aquí en mi canal, tiene las opciones. Compartir mi canal, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les traigo más novedades. Ok, y nos vemos hasta el próximo video. Fue un gusto y placer entrevistar a mi príncipe, a mi príncipe aquí. Ok, espero que a ustedes les haya gustado este video y nos vemos hasta el próximo video.